Otra vez Con la misma situación, con la misma cantaleta Nos peleamos, nos dejamos, nos juntamos y nos amamos Y yo creyendo que tú me querías, que yo era parte de tu vida Pero a pesar de todo me di cuenta que me mentías Mentías, mentías Ya está bueno, tenemos que buscar la salida a los problemas Siempre con el mismo tema, que soy de peor Que si llego tarde o llego temprano Ya no aguanto más, tanta presión Que si me voy pa' la calle, que si me voy a vacilar Que si me quedo en la casa, la misma cosa da Que si me voy pa' la calle, que voy a vacilar Que si me quedo en la casa, la misma cosa da Yo, yo, ok Oye mami, nuestro amor, ya no hay paciencia Esto se puso estado de emergencia Incoherencia, no sé qué tú piensas Reina, reina, ya no tengo paciencia Se rumba y fiesta en la calle pa' llamar De rumba con G-Mar el productor Ya te dije, no estamos en Nueva York Estamos en San Loro y hace calor Se rumba y fiesta en la calle pa' llamar Whisky, tequila, buscana, olfar Con las amigas, pa' vacilar Y que se forme, la que se tenga que formar Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Que me critican por aquí, me critican por allá Oye, usted, ¿por qué se mete? Ando buscando una chica que se la goce como yo Y yo la busco por aquí, yo la encuentro por allá Que si me voy pa' la calle G-Mar Torres, me voy a vacilar Adolfo Que si me quedo en la casa La misma cosa da Johnny Eddy Que si me voy pa' la calle Que si me voy a vacilar Dímelo el cacique Que si me quedo en la casa La misma cosa da Yo mismo Ando buscando una chica que se la goce como yo